¿Qué entiende, Emanuel? Mira. El 60. El 60 es... 2 al cuadrado por 3 por 5. Aquí tengo 3 números. ¿Qué hago? ¿Me los como con papa o qué? ¿Qué hago con 3 números? Pues primero lo hago con 2 números. Por ejemplo, con esto y con esto. Sería 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 y 2 elevado a 2. Y 3. 3 elevado a 0 y 3 elevado a 1. Espérate, espérate, espérate. Es que el 60 es mola porque tiene un montón de divisores. ¿Os olvidé una cosa? ¿Así que se pone, o sea, que en el lateral se pone lo que no tiene nada elevado al cuadrado? No, da igual. Si lo puedes poner en la estructura da igual. Lo puedes poner como tú quieras. Esto diría 1 por 1 o 1? 2, 4. Esto diría 3 por 1, 3. 6, 12. ¿Vale? Ahora pone todos estos números. Y luego pone el que te queda, que es el 5. Tiqui, 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 tiqui. Así que lo de 0 es 1, así que la primera fila es igual. Y la segunda sí, 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10, 5 por 4 es 20, 5 por 3 es 15, 5 por 6 es 30 y 5 por 2 es 60. Es que el 60 no veas. Yo lo pillo. ¿Celeste estás aquí o no? Ya. Yo entiendo todas las máquinas del gimnasio. Pero eso no quiere decir que yo no vaya al gimnasio. Lo entiendo, claro. Gracias. Gracias. Gracias.